Continuando con los protocolos de higiene y seguridad dentro de las empresas, el secretario general del Sindicato de Maquiladoras en Nuevo Laredo, Luis Eduardo Martínez, aseguró que han elevado sus niveles de prevención al contagio del COVID-19, evaluando constantemente la condición médica de cada trabajador. Hasta el momento, ningún empleado ha presentado sintomatología referente al virus. No obstante, quienes llegan con cuadros de resfriado o algún otro malestar son enviados de forma inmediata al Seguro Social. Por su parte, el líder sindical agregó que llevan un conteo de operadores con problemas de salud, mismo que ha sido nulo referente a síntomas relacionados con coronavirus. Sin embargo, mujeres embarazadas, personas hipertensas y diabéticos han sido enviados a sus casas con goce de sueldo total a su contrato. Las normas de seguridad implementadas son el chequeo de la fiebre, la limpieza de las manos, la desinfección de áreas de trabajo y comedores industriales, así como un recorrido en plantas para constatar que todos se encuentran cumpliendo con este reglamento.